No seas insegura, eso déjamelo a mí Hombres con armadura, abundan por aquí No seas tan celosa, no hay ninguna como vos Además te ves preciosa cuando el celoso soy yo ¿Y para qué te vas a ocultar si no hay nada para disfrazar? No seas cara dura, yo vi cómo te miró Chapa sin cerradura, fue lo que te prometió ¿Y para qué te vas a complicar si no hay nada para explicar? No seas tan segura, eso déjamelo a mí No seas tan segura, eso déjamelo a mí En un hombre que me encanta más No seas tan segura, eso déjamelo a mí Gracias por ver el video